Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Feliz cumpleaños para una gran amiga de la casa, la queremos muchísimo. Y es a Ángela Natalí González Cómez. Claro que sí, felicidades para ti Ángela Natalí. También está de cumpleaños y de celebración. Así es, vamos a ver la fotografía de la próxima persona que está de cumpleaños y es David Chowley. Wow, esa foto del ocultismo, interesante, felicidades para ti David. Y a quien más tenemos de cumpleaños, a Patricia Flo o Pío. Flo, Patricia Flo. Patricia Flo, una gran amiga, queridísima María Alejandra Ponce, feliz cumpleaños para ti. Felicidades para ti María Alejandra, también está de cumpleaños en este día tan importante de Moisés David Servigna. Ajá, y para George Damish, feliz cumpleaños para él. Foto llena de ternura, felicidades para ti George. Y también está de cumpleaños Jairo Hernández. ¡Jairo! Feliz cumpleaños para ti. ¿Tenemos más cumpleaños? ¿No? ¿Ya? Muchas felicidades para todos. Un beso, que la pasen muy bien, que la disfruten con toda su familia. Y desde aquí les deseamos todas las bendiciones y toda la prosperidad. Que cumplan muchos, muchos años más. Cuando regresemos, si va a tener una fiesta de acción de gracias, le decimos, ¿cómo usted puede invitar a sus amigos que hablan inglés? Entonces, en Así se dice, le damos algunos ejemplos. Y más adelante llegan nuestros estudios, un dúo urbano con sangre boricua y dominicana. Así que lo van a disfrutar muchísimo aquí en De Latinos al Día. Regresamos con más. NCH, el Hospital de los Hispanos, vive todas las emociones con De Latinos al Día.